La saga de Harry Potter se encuentra entre las más misteriosas del mundo literario y cinematográfico, tanto que incluso hoy sus secretos persisten dentro de los viajes de Newt Scamander. Sin embargo, la mayoría de estos no cambian el bien o mal que se encuentra dentro del personaje, pues uno de los secretos dentro de los libros era la relación de amistad entre Regulus Black y el elfo doméstico, Kreacher, que contribuyó a la destrucción de uno de los horrocruxes de Lord Voldemort. Pese a esto, Kreacher, antes de la llegada de Harry Potter a Grimauld Place, seguía siendo seguidor de la pureza de sangre, discriminando a los magos nacidos en familias Muggle. Muy por el contrario, la teoría que estoy por contarte cambiará por completo tu forma de ver a un personaje en particular, Albus Dumbledore. De antemano te aviso que usaré fragmentos tanto de las películas como de los libros para sustentar dicha teoría y haré énfasis en qué parte corresponde a cada formato. Sin más que agregar, comencemos. En primer lugar, de seguro recordarás que al final de El Cáliz de Fuego, que vendría a ser la cuarta película o el cuarto libro, Voldemort había regresado a tener un cuerpo físico, y Dumbledore, desde esa misma película, comenzó a tomar medidas para proteger a Hogwarts de los mortífagos, tales como anunciar públicamente en el homenaje a Cedric la razón de su muerte. Sin embargo, la película omite un evento importante, pues justo después de que interrogan a Barty Crouch Jr., Dumbledore mantiene una discusión con Fudge, pues tal y como vemos, en la quinta película, este no cree que el que no debe ser nombrado haya regresado. Pues bien, después de que el ministro se marchase furioso del colegio, Dumbledore habla directamente con los miembros de la Orden del Fénix, para pedirles ayuda para tomar medidas en contra de los planes de Voldemort. Entre los presentes, se encontraba Bill Weasley, el mayor de los hermanos de Ron, a quien le pide que avise a su padre que pronto se reunirá con él, personalmente, para que les hable de la verdad a la mayor cantidad de gente en su trabajo, haciendo énfasis en que nadie debe sospechar que interfiere en el ministerio. No obstante, nos centraremos en otro de los personajes que se encontraba presente en dicha enfermería, Severus Snape, al cual escuetamente le dice que ya sabe lo que quiere de él y posteriormente se marcha de la enfermería del colegio, que era donde se encontraban. El segundo punto que tomaremos se encuentra específicamente en el sexto libro. A diferencia de la película, al principio de este se da una conversación entre el recientemente destituido Cornelius Foch y el primer ministro Muggle. Y, a pesar que el objetivo principal de esa reunión era presentar al nuevo ministro Rufus Scrimgeour, hay algunos diálogos interesantes que debemos resaltar. Foch menciona a dos personas que fueron asesinadas por los mortífagos durante el último mes. Bueno, como puedes inferir, ella era un miembro de bajo rango en la Orden del Fénix, tal y como lo era, y no te suene familiar, y no me sorprendería, pues solo aparece en una brevísima escena durante la quinta película, La Orden del Fénix, pues forma parte de la escolta asignada a Harry James Potter para llevarlo a salvo a Greenville Place. Bueno, como puedes inferir, ella era un miembro de bajo rango en la Orden del Fénix, tal y como lo era, por ejemplo, y se nos mostraría más adelante, Mundungus Fletcher. Ahora, tenemos que ir a una de las frases cortadas durante el encuentro de Narcisa, Malfoy y Severus Snape. Durante dicha reunión, Bellatrix le cuestiona a Snape sobre su lealtad hacia Voldemort, a lo que Severus da diversas respuestas, y entre ellas, nos da un dato sobre la función que ejercía para él, tal como Draco confirmaría más adelante, ejercía la función de espía doble, y pasaba cierta información de la Orden a los mortífagos. ¿Qué información crees tú que filtraba? Tenemos que recordar y tener en cuenta que Snape, durante la Segunda Guerra Mágica, fue el mortífago al que Voldemort le tenía más confianza, y teniendo en cuenta que le perdió el respeto a Bellatrix, luego de un único fracaso en el Departamento de Misterios, sabemos que su confianza se ganaba únicamente con resultados, por lo tanto, la información de Severus tuvo que tener una efectividad muy alta, por no decir perfecta. Ahora, con esto dicho, lo que Snape le dice a Bellatrix es lo siguiente, el señor Tenebroso está satisfecho con la información que le he proporcionado acerca de la Orden, esos datos, como quizá hayas deducido, condujeron a la reciente captura y asesinato de Emmeline Benz, y también, ayudaron a acorralar a Sirius Black, aunque no voy a escatimarte el mérito de haber acabado con él. En un primer momento, podríamos pensar que simplemente se está adjudicando logros a los que no contribuyó, pues sabemos que fue decisión totalmente personal de Sirius unirse al grupo que fue a rescatar a los miembros del ejército de Dormuldor, que se encontraban en el Ministerio de Magia, por lo tanto, no sería raro pensar que lo mismo aplicaría para Emmeline Benz. Sin embargo, más adelante mantiene dos conversaciones que destruyen por completo dicha posibilidad. La primera, la encontramos entre sus recuerdos, durante la escena del pensadero, pues en los libros, después de que Tom Buldor le revela que Harry debe morir a manos de Voldemort, éste le dice, No pongas esa cara, Severus, ¿a cuántos hombres y mujeres has visto morir? A lo que Snape responde secamente, Últimamente, solo a los que no podía salvar. La segunda, algo más sutil que la primera, se encuentra también dentro de esos mismos recuerdos, pues Dumbledore, al discutir con Snape sobre lo poco que le ha revelado, sobre el plan de que Harry destruya a los horrocruxes, y por ende, insinuar que no es de su confianza, dice una interesante frase, No creas que subestimo el constante peligro que corres, Severus. Darle a Voldemort lo que parecen datos valiosos, mientras le ocultas lo esencial, es un trabajo que no le confiaría a nadie más que a ti. Finalmente, lo que podemos concluir sobre la información que Dumbledore le hacía llegar a Voldemort, es que era en gran parte sobre las misiones que tenían los miembros menos importantes de la Orden del Fénix, para que pudiesen ser atrapados, asesinados o torturados, que así, Voldemort pensase que estaba deteniendo las medidas que la Orden y principalmente Dumbledore tomaban en contra de él. Pero si nos paramos por un segundo a recordar, fueron dos jóvenes en el Valle de Godric los que dieron origen a la frase, por el bien mayor. Así que, ¿por qué es que pensamos siempre que solo uno de ellos terminó usándolas? Si te ha gustado el video, te invito a darle like y a compartirlo con un fan de Harry Potter que ignoraba este perturbador hecho. Te deseo un feliz Halloween y hasta aquí me despido. ¡Gracias! ¡Gracias!